Y acuérdate de ver el mundo, Juanito Juanito Malacu se fue a la guerra y no me quiso llevar Y no me quiso llevar, Malacu se fue a la guerra Vámonos a navegar, a ver que llega primero al otro lado del mar Harines y mazarines, harines del carizal Me picaron las abejas, pero me comí el pan Harines y mazarines, harines del carizal Me picaron las abejas, pero me comí el pan Harines y mazarines, harines del carizal Que le pido esta canción, que le pido esta canción A mi México, que le pido Cantando, vuelvo, lo brito, con todo mi corazón Aunque le pido lo digo, como un equipo mayor Harines y mazarines, harines y no cantando A toda mi región, a la que yo quiero estar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!